Dicho esto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... ...Jose. Y... Raúl. ¡Oh! ¿Cómo? José, Raúl, vuestros platos tenían muchos defectos. No eran agradables al paladar, no eran ricos, no eran lo que pedíamos. Dos platos fallidos. Pitingo, puedes subir a la galería. Vamos, Piti. No pasa nada. Raúl, José, alguno ya sabe el camino. Sí. Otro lo va a descubrir. Venga, vámonos. Venga. Vamos, Piti, vamos, tío. Ánimo. Una semana más, por supuesto. Esa es la parte de dulce, pero sin José, la muño y sin mi Raúl y mi corazón. Que es mi Raúl, te lo digo así y claro. ¡Oh, Raúl! Que es muy duro, es muy duro. Un besito, tío. La gente puede pensar que... Joder. ¿Alguien le puede dar un abrazo a este tío, por favor? Sí, por favor. Sí, por favor. Todos. Raúl, tío. Raúl, tío. Raúl, tío. Lo vivo todo con intensidad brutal. Mis hijas, mi mujer, mis amigos, los proyectos. Me encariño mucho con las personas. Entonces decir adiós... Cuesta. Me cuesta hablar. Soy muy disfrutón. Obviamente me da pena porque me hubiese gustado disfrutar mucho más de esta experiencia. Hoy ha sido un desastre. Y me da pena... Pues decirles adiós, ¿no? Muchos son amigos para mucho tiempo. Ha habido una química espectacular. Te queremos mucho, Raúl. Gracias, Raúl. Por favor. Siempre lo vivo todo con mucha intensidad. Siempre digo que me gusta disfrutar de la vida. Que la vida mola. Ánimo, Raúl. Venga, Raúl. Ánimo. Porque eres un campeón. Qué tío, joder, Raúl. Qué tío. Intento dar siempre lo mejor a todos. Porque para mí lo principal es que la gente que me rodea, que me ruita esté muy bien. Obviamente, pues no da la talla a nivel cocina. He intentado. He puesto todo de mí, pero... Ha dado la talla a nivel humano. Creo que hemos disfrutado de ti en este programa todos. Porque eres un tío salvajemente divertido, alegre.